El secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López, manifestó que se dispuso de una recompensa de hasta 50 millones de pesos que permitió tener información sobre el presunto secuestro de la comerciante Mayra Beltrán Quintero, de 43 años de edad, que fue ratada en la mañana de este jueves 15 de junio en la vía que del municipio de Pelaya, Cesar, conduce al corregimiento de Costilla. El gobierno departamental del Cesar rechaza este nuevo secuestro que se presenta en el departamento del Cesar, más exactamente en el municipio de Pelaya, donde es secuestrada una empresaria en este municipio y que obviamente rechazamos este acto de secuestro que se presenta en el departamento del Cesar. Y en un consejo de seguridad, con la presencia del alcalde Alexander Quintero, obviamente la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército, hemos considerado de aperturar una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita esclarecer este nuevo delito en materia de secuestro en el departamento del Cesar. La medida se tomó luego de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en horas de la mañana, en el que participó la Policía, el Ejército Nacional, la Fiscalía y el alcalde de Pelaya, Alexander Quintero Contreras, con el fin de generar acciones operativas para dar con el paradero de la mujer que habría sido secuestrada por dos desconocidos que se movilizaban en motocicleta cuando se encontraba haciendo ejercicio con su esposo, un reconocido comerciante de la población. Es de anotar que en lo ocurrido del año 2023 se han presentado varios secuestros en el departamento, como el caso de Amanda Arroyo, que fue plagiada el pasado 7 de marzo en el sector conocido como Golero, Corregimiento de Zapatosa, Jurisdicción de Tamalameique Cesar. El del ganadero Sanimena, secuestrado el viernes 26 de mayo en el Corregimiento Montecito, Jurisdicción de Municipio de Río de Oro, en el sur del departamento. Y el de Yesenia Tarazona, de 31 años de edad, que fue ratada el pasado 13 de mayo, luego de ir a una entrevista de trabajo en el Corregimiento de La Mata, Jurisdicción de La Gloria, en el sur del Cesar. Caso que actualmente está en manos del gaula de la Policía Nacional, abordándolo como un secuestro. Estos datos de inseguridad encienden las alarmas en materia de orden público, por lo que se espera que las acciones planteadas por las autoridades departamentales y municipales garanticen la tranquilidad de los cesarenses. Es de señalar que el miércoles 14 de junio se realizó una reunión con el director de la Policía Nacional, William René Salamanca, donde se expuso la necesidad de poner en marcha a la Policía Metropolitana y así aumentar el pie de fuerza de grupos especializados con el fin de mitigar el micotráfico, abigeato, extorsión y hurtos en Valledupar.